Hay alguien que me está persiguiendo para que yo me indice en el satanismo y yo no quiero. Y yo inmediatamente identifiqué que fue el niño por lo que Dios me puso a aclamar durante dos meses. Y cuando yo vi el niño, el niño fue transformado inmediatamente. El niño recibió la bendición del Señor, aceptó a Cristo y hasta el sol de hoy está rescatado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en la zona sobrenatural. Hoy tenemos un tema bien impactante. Yo sé que va a servir de estrategias de guerra para muchas personas que están atravesando distintas dificultades tocante a este tema. Así que yo hoy tengo una mujer de Dios que es invitada de la casa. Yo voy a permitir que yo se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, amada. Amén, princesa. Mi nombre es Auri Tejeda. Por la gracia de Dios, pues, pertenezco a la Iglesia Prado de Cristo, mi pastora Manuela Montero. Amén, Manuela. Dios te bendiga de una manera especial. Auri, perdón, me dijiste Manuela era tu pastora, ¿verdad? Mi pastora. Entonces, Auri, nosotros estamos felices que tú estés aquí. Estuvimos hablando detrás de cámaras de este tema que es bien importante, tanto para nuevos o viejos creyentes, porque hay personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio y no dominan este tema. Y yo quiero que tú le digas el tema a la audiencia y tomemos iniciativa tocante a esto. Siempre declaramos y creemos fielmente de que este escenario es del Espíritu Santo, pero ahora es a través de tu persona. Amén. Amén, Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de operaciones territoriales. Pues, esto se trata precisamente de la dinámica del reino. Y quiero, para iniciar, pues, hablar un poquito, leer las Escrituras en el Libro de los Hechos 19, en su verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y específicamente, nosotros que somos ciudadanos del reino, pues, cuando sabemos quiénes somos y cuál es nuestra autoridad en el mundo espiritual, pues, trabajamos en conjunto con nuestro Padre Celestial. Esto de la dinámica del reino es muy importante porque el Señor nos entrega estrategia para poder operar territorialmente. Cada ciudadano del reino tiene un territorio específico donde trabajar, ya sea en tu trabajo, sea una persona, sea alrededor de donde tú vives, ese es un territorio. Entonces, cuando hablamos de esto y trabajamos en colaboración con el Padre, pues, nosotros tenemos logro en cada uno de los territorios. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque quiero enseñar en este día acerca de esto, de cosas específicas. Lo primero es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una capacidad, que es la unción. La unción viene siendo la capacidad que Dios te da, lo que te delega, para que tú puedas ejercitar lo que Dios ha puesto en ti. Algo más que nosotros tenemos es autoridad. Son provisiones que Dios nos da precisamente para poder operar en cada territorio. Y según el territorio que tú estás trabajando, pues, Dios te va a dar provisiones. No te va a dar cosas de más ni de menos, sino específicamente lo que tú necesitas para operar en ese lugar o con esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad es lo que te permite a ti, precisamente lo que te autoriza, poder ejercer dominio en el territorio donde tú estás. Pero cada uno de nosotros debe de entender que nosotros somos gobernantes. Cuando venimos a los pies de Cristo, pues, Dios, nosotros nos restauran en ese gobierno, porque fue precisamente lo que Adán perdió, perdió gobierno. Cuando nosotros regresamos al gobierno de Cristo y es Jesús quien nos gobierna, entonces esa autoridad se nos es delegada nuevamente. Cada uno de nosotros, pues, debe de entender y considerar que hay atmósferas que operan en los aires, atmósferas que operan alrededor nuestro. Y en base a esos tipos de atmósferas, pues, hoy vamos a declarar algunas cosas que operan aquí en la tierra, en el planeta. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en República Dominicana. Voy a hablar algo amplio, generacional también, o generacionado. También hay personas que están en otros territorios, en otros países, pero que lo van a tomar en cuenta porque también le va a servir de gran ayuda. Por ejemplo, nosotros somos un equipo de intercesores en la congregación donde estoy. ¿Cómo nosotros operamos en el mundo espiritual? Primero, buscamos la voluntad del Padre para saber exactamente qué estrategia Él va a usar en equitemporada, porque todo va a depender de una temporada específica. ¿Cuáles son esas temporadas que hay aquí en República Dominicana? Las fiestas a los demonios, hay fiestas que son a los santos, adoración a ídolos, y ahí cada una tiene una fecha específica, iniciando, por ejemplo, desde el primero de enero, por darte una fecha. Yo, que tengo negocio, vendo animales, veo cómo se activa fuertemente la venta de animales en fechas específicas en nuestro país. Por ejemplo, los 31 de enero, en febrero, se activan la venta de gallinas, de jicotea, de palomas. Esos son animales que lo utilizan para hacer sacrificio en temporadas específicas. Entonces, ¿qué el Señor nos ha dado como estrategia? Ser francos tiradores. Eso es, antes de que ocurra la fecha efectiva que hay en el país, porque lo que se hace es una activación en el mundo espiritual, con cada una de estas fechas, nosotros oramos en contra de las tinieblas que van a empezar a operar en esa fecha o en esa temporada. Entonces, cuando buscamos la dirección de Dios, Él nos dice específicamente qué hacer. Nos vamos a ver si a la historia, o casi siempre buscamos la historia de cómo operan los espíritus, por qué esa fecha, el porqué de la fecha, y con ese conocimiento, con ese entendimiento, podemos entrar mucho más fácil al mundo espiritual y detener las obras del balibno que quieran operar en tales fechas. Un ejemplo que te puedo decir es, por ejemplo, en la fecha de San Valentín. Si tú ves ese movimiento en San Valentín, hay muchas niñas que se entregan por primera vez. Hay mucha fornicación, hay adulterio. Esa es una atmósfera que se mueve. Hay niños incluso que roban para regalarle un artículo a su novia, a muchachos jovencitos. Hay una búsqueda intensa del peso en la calle. Y cuando tú empiezas a chequear esa atmósfera que hay, ya tú sabes que hay tinieblas que están operando. Y nosotros, como gobernadores, como que estamos autorizados a detener lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Así es. Entonces, ahí es donde opera el reino de Dios para poder detener esas tinieblas. Como nosotros oramos, precisamente derribando y desautorizando que las niñas no se entreguen, porque esos son ritos que ocurren en el mundo espiritual. Ellos no lo ven desde ese punto de vista, pero sí ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros, el caso, como te había dicho antes, mío, que yo veo cómo se mueven los amarre por medio de gallina y cuántas cosas. Yo dejé de vender todo eso, principalmente en esa fecha, porque yo sé que lo utilizan para hechicería. Entonces, los hombres o las mujeres utilizan amarre para su pareja y utilizan una serie de cosas. Eso es por decirte en ese momento San Valentín. Y asimismo, si tú te ves, cada mes, el año entero, el país tiene una razón por qué celebrar. Pero todo eso va a traer una tiniebla, levanta diferentes espíritus en el mundo espiritual. Y nosotros estamos, precisamente, para detenerlo. Así es. Wow, tremendo, tremendo esta introducción o este preámbulo que se hace para saber las operaciones territoriales. Realmente tenemos un amplio contenido aquí en la palabra del Señor concerniente a eso. Lo que pasa es que a veces ignoramos las maquinaciones del enemigo. Por eso, que por falta de conocimiento, el pueblo perece. Es necesario nosotros entender y estar conscientes de estas palabras. Cuando me hablaste de las operaciones territoriales, tuve que pensar también en Daniel. La ocasión cuando él estaba orando, él estaba proclamando, estaba pidiendo al cielo el cumplimiento de una promesa. Pero también así como nosotros oramos para recibir el cumplimiento de una promesa, tenemos que neutralizar primero las obras de las tinieblas. Y es ahí donde comenzaste a hablar de eso. Y me gustaría en esa parte que, si es el punto que podemos continuar para desarrollar, cómo neutralizar las operaciones de las tinieblas, tanto para el cumplimiento de algo que ya Dios ha establecido. Porque nosotros tenemos un ejemplo bien claro. Nuestra nación fue levantada bajo un decreto, decreto contra decreto. Y tuvo que alguien levantarse y proclamar Dios, patria y libertad. O sea, iban en contra de los principios que estaban establecidos por las naciones enemigas. Y hoy por hoy, hay momentos donde eso quiere otra vez levantarse, pero la Iglesia de Cristo sigue de pie aquí en esta nación. Amén. Sí, precisamente el año pasado nosotros levantamos una proclama con ese eslogan, Dios, patria y libertad. Eso lo hicimos en febrero del año pasado para poder proclamar la libertad de la República Dominicana. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos en el tema de la restauración y estamos proclamando todo lo que está dañado en las áreas de nuestro país. Hemos estado proclamando durante este mes completo que se han restaurado. Desde el Palacio de la Policía, orando por nuestro presidente, por los gobernantes, por todo lo que sea, las instituciones de gobierno, pues nosotros hemos estado orando. Y algo muy importante con relación a eso, y es que el Señor nos entrega claves específicas. Y según lo que usted busque delante del Señor, Él le va a dar una estrategia diferente. Porque a nosotros en cada una de las dinámicas que Él nos entrega, no peleamos el pleito igual. Cada una de ellas lleva estrategias diferentes. Por ejemplo, tenemos a Moisés. La estrategia de Moisés fue levanta las manos. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. A Josué se le dijo, da trece vueltas. Si uno de ellos hubiese perdido la dirección, hubiese dejado de seguir la dirección y el mandato que Dios le había dicho, hubiesen perdido la batalla. Y nosotros hemos visto las guerras ganadas cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Otra de las cosas muy importantes es que Él nos da tema específico. Cada una de las batallas que nosotros llevamos, pues, son con temas específicos. Recuerdo que el año pasado, cuando nosotros entramos en noviembre, entramos a pelear el territorio de los Prado. Y la palabra que el Señor nos dio fue, aquí no. Con esa nosotros vivimos para Villa. Con el aquí no. Y personas en conversa, con el aquí no, vieron cómo espíritus iban entrando en su casa. Lo podían ver en visión y en sueño. Y cuando ellos decían aquí no, pero ellos no sabían el tema de nosotros. Pero tenían que contárnoslo para que nosotros supiéramos que sí, que el mundo espiritual estaba teniendo un efecto poderoso con la palabra aquí no. Y con esa nosotros detuvimos la fiesta de Halloween que se hace cada año en ese lugar. Hemos detenido también procesiones que se hacen cada año en el barrio. Hemos detenido fiestas de los brujos con dirección del Señor. Y hemos escuchado cómo los brujos dicen no pudo subir el ser que tenía que subir y han tenido que detener las fiestas. Porque nosotros hemos estado proclamando en horas de la madrugada en favor de nuestro territorio. Entonces, ¿qué pasa? El año pasado, como te digo, para mí fue algo sorprendente y sobrenatural porque fue cuando entendí mucho más esta dinámica del reino de Dios en los territorios. Pues estuvimos peleando en contra de los movimientos satánicos en la fecha de Halloween. Iniciamos precisamente el día primero de octubre, era hasta el 31. Y cuando en el mundo espiritual me encuentro con un brujo, ya casi estábamos terminando el proceso. Y cuando yo lo veo, él me dice, ¿y dónde tú estabas? Y yo le dije, yo estaba escondida, pero yo tengo mucho buscándote, me dice él. Y yo le dije, bueno, ya estoy aquí, pero en eso salgo de la visión, salgo de lo que el tío me estaba mostrando. Al día siguiente, yo no lo conocía a él, pero sí yo sé que opera en esa región donde yo habito. Entonces, cuando él fue a mi casa a conocerme, nosotros le habíamos quemado los ojos a los brujos. Y cuando yo llego, yo vivo en un edificio, cuando yo llego, veo este señor que tiene los ojos quemados. Y digo yo, ¿y qué le pasa? Porque no podía ver, estaba totalmente negro, negro, negro. Y veo otro que sale debajo de una mata y me mira. Yo digo, yo conozco a este señor, yo lo he visto. Y cuando empiezo a subir al paso, me quedo observando, el que estaba con los ojos quemados le hizo señas que era yo y ellos se fueron. Él quiso conocer quién era yo porque le hizo un estrago, le hicimos un estrago, el grupo completo en el mundo espiritual. Y él no pudo operar, ni ha podido operar hasta la fecha de hoy. Sí, haciendo la salvedad, me gustaría que tú le hagas de manera específica a la audiencia, que cuando se le habla de quemar los ojos, en el espíritu, cuando uno entra en intercesión, hay momentos, antes de que tú hagas la salvedad, que tuve una experiencia tocante a eso. Estábamos en una actividad en la congregación y había una joven que estaba haciendo libertad con el asunto de espíritus de hechicería y el joven que estaba ministrando declaró que el ángel de Jehová iba a pasar con una espada encendida y que esa espada la iba a quemar. Y pasó alrededor de un mes y ella dice, todavía yo siento esa espada atravesada. Luego, más adelante, le dijimos que hasta que no se completara la liberación, porque esa espada estaba haciendo un trabajo en la vida de ella. O sea, fue un decreto en el mundo espiritual, no que se tomó una espada con fuego, pero las cosas en el espíritu son más tangibles que físicas. Lo que pasa es que hay algunas personas que no pueden interpretar esto hasta que no tengan ese encuentro. Explícanos esa parte de la parte de quemar los ojos. Amén, sí. Los brujos suelen ver. Entonces, algo que nosotros proclamamos es que ellos quedan sin vista, quedan sin sus cinco centígrados. Entonces, también, por ejemplo, le cancelamos el tercer ojo, que es el espíritu de adivinación. Y cuando quemamos los ojos, le cortamos los brazos, en el mundo espiritual, ellos quedan sin efectividad. Es como una, es neutralizarlo. Así es. Si le decimos, le cortamos los brazos, es porque ya no puede seguir avanzando con las manos, con las obras que estaba haciendo. Si decimos, le cortamos los pies, entendemos que no va a seguir avanzando en contra del reino de Dios, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos operan en contra del reino de Dios. Y cuando usted tiene el conocimiento de que usted es un hijo de Dios, que usted es un gobernante, y que su posición aquí en la tierra precisamente es deshacer las obras del maligno, entonces el reino de Dios es manifestado. Así es. ¡Guau! Tremendo. En cuanto al alcance, ¿cómo nosotros podemos ampliar el alcance del gobierno territorial? Porque hay momentos que estamos en nuestra casa, luego si logramos vencer en esa, se nos va añadiendo, se nos va añadiendo. Sí, muy buena pregunta. Precisamente, nosotros hemos tenido, hay cosas que no las puedo contar, porque son de carácter muy, deben de ser así como, pero sí quiero decirte del alcance. ¿Me puedes repetir la pregunta para hacerte? Sí. ¿Cómo nosotros podemos ampliar el alcance del gobierno territorial? O sea, en este momento, yo gobierno en mi casa, pero más adelante tengo el dominio sobre esa área y el cielo me va añadiendo. Amén. Neemías, te lo puedo explicar. Cuando Neemías iba a levantar los muros de Jericó, él le pidió al rey carta para poder pasar al otro lado, para poder llegar. Sí. Él le pidió diferentes cartas de provisiones y cartas de permiso para cruzar. Y el Señor nos ha delegado. La autoridad que tú tienes es precisamente una carta de permiso para tú poder operar en tu territorio. Nosotros somos ciudadanos del reino, como pueblo de Dios, como nación de Dios. Y cuando yo me veo como ciudadana de un reino, yo lo que vengo aquí es hacer una, yo lo que vengo a hacer legal o autenticizar, se me fue la palabra, pero vengo a hacer algo de parte de mi padre que me ha enviado. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, entro en este territorio, pero estoy entrando de manera legal. Legal. Tengo autoridad. Tengo autoridad porque se me ha delegado sobre mis hombros. Entonces, cuando yo estoy consciente de que yo puedo entrar a los territorios, yo entro sin ningún tipo de problema. Es tanto así que nosotros tenemos dos años orando fuertemente por la nación. Y derribando todas las artimañas del enemigo. Por ejemplo, en cada una de las regiones del país, en cada una de las provincias, hay patronales. Cada una de ellas, si tú te das cuenta, tienen el nombre precisamente de los apóstoles. Y cuando nosotros entramos al mundo espiritual, es a deshacer eso y a establecer los Pablo, los Pedro, las María de estos tiempos. Establecemos los Juan de estos tiempos. Así como ellos lo tienen consagrado para Satanás, entonces nosotros los desautorizamos y establecemos el orden de Dios en cada uno de esos territorios para que se puedan levantar los pablos de estos tiempos. Entonces, hemos visto en este año, dos años clamando fuertemente, hemos visto cómo el Señor a la congregación de nosotros le ha agregado personas de diferentes territorios. La congregación de allá tiene gente de Villa Consuelo, de todas partes del Distrito Nacional. No tan solo del barrio donde nosotros habitamos. Allá se congregan de todas partes. Entonces, eso ha sido prácticamente parte de lo que tú me dices. ¿Cómo entro? Es que nosotros entramos a los barrios y derribamos lo que hay allí. Quitamos de en medio, aún sin saber que Jehová iba a hacer eso con nosotros y estamos viendo los resultados. Otra pregunta también. ¿Cómo? Porque hablamos de la parte de la legalidad. También, o sea, si hay legalidad también podemos estar ilegal. ¿Qué sucede cuando estamos ilegal y cómo identificamos que estamos ilegal en un territorio? Ok. Por ejemplo, vuelvo a Nehemiah. Estaban Zambalat y Topía. No pertenecían a la nación, pero ellos estaban ahí para hacer la guerra. Entonces, cuando yo estoy fuera de los parámetros, los frutos te lo van a decir. Los frutos van a evidenciar cuándo es una actividad que viene humana, cuándo es satánica y cuándo es celeste. Otra de las cosas también que te puede identificar eso es, otra de las cosas que te puede identificar es las provisiones que tú vas a tener. Porque que Dios siempre que te va a mandar, te va a repartar con las provisiones. Tremendo. Respondida la pregunta. Amén, sí. Sí, 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 me puedes, voy a hablarte otro testimonio. Oh, claro que sí. Sí, en una ocasión, yo tardé como dos meses orando por jóvenes que se iban a iniciar en el satanismo. Y cada noche el Señor me ponía con gemidos indecible a clamar por niños, por adolescentes que iban a ser iniciados. Y en una ocasión, mientras yo daba una clase bíblica, llegó un niño de 11 años llorando. Y este niño, cuando se acercó a la iglesia, me dijo, necesito hablar con alguien. Y yo le dije, sí, dime, ¿qué pasa? Yo paré todo. Y dice, es que hay alguien que me está persiguiendo para que yo me inicie en el satanismo y yo no quiero. Y yo inmediatamente identifiqué que fue el niño por lo que Dios me puso a clamar durante dos meses. Y cuando yo vi al niño, el niño fue transformado inmediatamente. El niño recibió la bendición del Señor, aceptó a Cristo y hasta el sol de hoy está rescatado. Entonces, es lo que el Señor hace cuando nos levanta de madrugada, cuando te pone un sentir en el espíritu para que tú clames por alguien, aunque tú no lo conozcas, algo está aconteciendo en el mundo espiritual. Otra de las cosas muy importantes que ocurren en los territorios es que hay animales también que operan en los diferentes territorios. Por ejemplo, ahí donde yo vivo estaba pasando un caso y era un aullido, pero no se sabía tampoco de dónde venía ese aullido, pero era fuerte. Y yo decía, Dios mío, pero este animal está atormentando fuertemente a todo el que vive aquí. Y ya tenía tanto tiempo y yo oraba y le decía al Señor, pero ¿y por qué no se calla? Porque en otras ocasiones, pues uno reprende y ellos se callan. Pero ese era insistente. Hasta que tuve que ponerme fuertemente en oración y el Señor me mostró quién era que estaba operando. Entonces me muestra un niño pequeñito cómo destruye todo y tiene a toda la comunidad en azote. Y nadie podía salir porque él estaba operando fuertemente. Entonces ya cuando Dios me da el nombre del Espíritu, me dice cómo opera y todo. Entonces tuve la capacidad para ejercer el dominio y la autoridad cuando declaré por mi boca, pues el animal hasta el sol de hoy se cayó. Ya no existe más. Ese es uno de los casos. Otro de los casos también con relación a tomar territorio, cuando Dios nos entrega territorio, como dije anteriormente, puede ser una persona, tu familia, un lugar. Son territorio, tiene que ser otra, otra persona. Siempre un territorio va a tener persona. A veces estoy dormida y me han llamado y me dicen, mira, tumba un decreto de muerte en contra de fulano. Y yo me he parado rápidamente y he cancelado, anulado esos decretos de muerte en contra de fulano. Pero qué pasa con esos decretos de muerte, no se quedan ahí, sino que caen sobre otra persona que no tiene la protección. Y hemos visto cómo yo he podido anular decretos y ver más adelante cómo cae encima de otra gente. Porque escucho los mensajes tal y como me lo han dicho en los sueños, en las revelaciones o cuando me llaman. Entonces cuando me dan el mensaje de la misma forma, entonces yo sé que fue lo que el Señor quitó para tener misericordia de esa persona. No digo con esto de que Dios no tenga misericordia de las otras, pero hay una protección especial con quien Él quiera tenerlo. Eso lo he visto. También en una ocasión iba a haber un desalojo a unos hermanos de la iglesia. Y una de las hermanas llamó muy confundida porque ese día le iban a tumbar la casa y todo. Pues nos pusimos en oración y clamamos al Señor. La congregación completa estuvo clamando. Y el desalojo ocurrió el mismo día, pero en otro barrio. Luego me mandaron, mira, mira, aquí hubo el desalojo. Y hasta el sol de hoy esas personas están ahí. Entonces así como nosotros podemos operar. Sí, realmente eso está demasiado poderoso. El poder de la intercesión, el poder de la oración. Cómo nosotros podemos abrir y cerrar el mundo espiritual a favor de las vidas. Y también a favor a veces de personas que ni siquiera están conscientes. Hay momentos donde es como usted decía, el Espíritu Santo te dice, íngate y quiero que ores por fulano, pero es un fulano que tú ni siquiera nunca has visto en tu vida. Y es la misericordia de Dios establecida sobre una nación o sobre un... Te hablaba también del tema de tener mayor alcance porque a veces oramos en nuestro territorio, ¿verdad? Pero llega un momento donde Dios no pone interceder por otra nación. Por eso te preguntaba, porque la Biblia menciona los principados, las potestades, los gobernadores. O sea, cada uno, si lo menciona de manera distinta, obviamente tienen funciones diferentes también. Y así como los ángeles, serafines, arcángeles, tienen también sus funciones diferentes. O sea, tienen un alcance específico de los territorios. Sí, mi mamá tiene autoridad territorial internacional. Y sí voy a darte esto aquí, ojalá que no sea comprometedor. Pero sí había en días pasados, ya eso fue como el año pasado, no recuerdo exactamente, pero ya hace años que había una guerra entre Estados Unidos e Israel. Y entonces cuando yo le digo, mami, pero ahora van a mandar una bomba para Israel. Saben, nosotros oramos mucho por el pueblo de Israel. La Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Y cuando ella entró al mundo espiritual y derribó el avión, el avión cayó literalmente. No pudo llegar, no pudo llegar a bombardear el territorio que iba a bombardear. Y por eso te decía ahorita que hay muchas cosas que no ocurren en el mundo espiritual que no se pueden contar todas porque son de un carácter muy delicado. Sí, es así. Y que se abran portales y persecuciones también. Era algo que me gustó mucho cuando tú hiciste la salvedad. Cómo tú te haces invisible en la presencia de Dios para evitar el alcance y ser efectivo en un tiempo determinado. Porque llega un tiempo donde Dios permite que nos vean. Pero hay un momento que tenemos que hacernos invisible para poder ser efectivo en la operación que estamos haciendo. No sé si nos puedes hablar tocante a eso. Sí, el Señor nos pone ropa diferente. Olores diferentes incluso. Ahora mismo, Él puso en mí una fragancia distinta. Y cada vez que voy a lugares, ya me ha pasado tres veces. En diferentes lugares, ese olor pues sale. Y ya yo sé que es el perfume del Espíritu Santo que está ahí operando. Operamos también con Los Ángeles. Algunas personas pues que tienen visión lo pueden ver como ellos se mueven alrededor. Y eso es lo que hace el Señor. Hay una cobertura especial. En una ocasión, mientras yo iba en la calle, un señor, no sabía que era brujo, luego lo supe. Entonces, me dijo, qué bueno es andar con guardaespaldas. Él me estaba llamando, pero yo como no lo conocía, yo no volteé. A él ver que yo no volteaba, entonces me dijo, qué bueno es andar con guardaespaldas. Entonces, ya yo sabía que él estaba pendiente de mí. Y él conoce quién soy yo en el mundo espiritual. Yo lo desconocí a él. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando nosotros andamos en cobertura, el Señor tiene a veces que cambiarnos vestidura, tiene que cambiarnos olor para poder guardarnos. Y esa es una incluso de las proclamas que nosotros decimos, nos hacemos invisibles en el mundo espiritual. Sí. Y realmente, incluso esas tácticas de guerra son estrategias para la guerra. Porque hay personajes que pueden identificar en la misma Biblia. Aquí tienes algunos resultados. Tenemos diferentes territorios. Territorios, guerras que se pelean en el frío, guerras que se pelean en la montaña, guerras que se pelean en los llanos, guerras que se pelean en el aire, guerras que se pelean en el agua. O sea, hay distintos territorios. O sea, que si tenemos distintos territorios, necesitamos distintas herramientas. Sí, exacto. Va a depender. Cuando el Señor, por ejemplo, en una ocasión nos mandó a ungir los aires. Yo subía una cuarta, una azotea. Te dirá, ¿cómo tú vas a ungir los aires? Pero sí hay una proclama en favor de los aires. Y se mueven fuertemente los cuatro vientos cuando tú puedes hacer esa unción en los aires. Y luego, al poco tiempo de que ungimos los aires, supimos que aquí en el país, el 21 de enero, precisamente, iban a hacer una unción en los aires con avionetas. Iban a echar aceite en nombre de la Virgen de Altagracia. Pero ya el Señor nos había dicho que cubriéramos los aires. Y nosotros cubrimos todo el que estaba, subió a su techo y cubrió los aires. Y por allá no derramaron el aceite. Tremendo, tremendo. Esto es extraordinario. Esto es, así como decimos, humana del cielo. Yo creo que la mayor bendición que le puede pasar a un creyente es conocer estos principios. Es desarrollarse en el asunto de gobernar su territorio. Porque cuando desconocemos, a veces tenemos el conocimiento de que somos cristianos. Pero no gobernamos el territorio. ¿Cómo entramos en esa conciencia de gobernar? Sí, eso lo primero es que hay que saber que nosotros somos ciudadanos del reino. Si la iglesia no crea esa conciencia de ciudadanía, no va a entender lo que es un gobierno en sí, per se. Entonces, desde ahí es que inicia la conciencia y el entendimiento de quiénes nosotros somos. Porque a veces nos vemos como miembro de una iglesia, pero no nos vemos como eso que el Señor nos ha dado para ejercer. Que somos gobernantes, que somos sacerdotes, que somos reyes. Entonces, hay que verse desde esa perspectiva en el reino para poder operar entonces con entendimiento y sabiendo exactamente lo que Dios quiere. Porque a veces también nos volvemos rutinario al momento de hacer estrategia. Ah, esta iglesia lo hizo así, o esta hermana proclamó así, o alguien dio un decreto así, y no es así. Cada uno de nosotros debe de buscar el favor de Dios para saber exactamente cómo es que vamos a operar. Dependiendo el lugar, dependiendo lo que Dios quiere hacer, hay que ir delante de Él para entonces hacer las estrategias. Hay veces que Dios te da herramientas, puede ser agua, aceite, puede ser cualquier elemento que Él te dé, pero te lo está dando a ti para que operes en determinado momento. Pero no siempre Él va a usar la misma dinámica al momento de Él hacer una operación. Así es. Ahí hablando de gobierno y hablando también de estrategia, me llega a la mente la parte de los decretos. Sabes que cuando Esther estaba bajo un decreto de muerte, llegó el tiempo de revocar, pero no se podía cambiar. O sea, me gustaría esta parte de los gobiernos, que si no puedes explicar, también revocar los decretos, o podría ser neutralizar los decretos, ¿cómo podemos operar en esta área? Sí. Por ejemplo, te lo voy a poner con ejemplo. Tengo dos, muy claro. El primero lo peleamos precisamente con el de la reina Esther. Bueno, mi primo, el de claro, como todo el mundo lo conoce, nosotros en el mundo espiritual tuvimos que pelear el pleito cuando él estuvo preso por el asunto que hubo en la nación. Y pues la iglesia completa se unió a poder traer un decreto contra decreto. Y él pudo salir de prisión precisamente porque el Señor extendió el básculo a nuestro favor. Desde ahí nosotros entendemos que somos como el diseño de nuestra congregación, es como el de la reina Esther, poder proclamar en favor del reino, de quienes somos nosotros. Y vimos cómo Dios operó fuertemente con nuestro primo y lo sacó de aquella situación tan terrible. Otra de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en las calles, pasan los locos dando decretos, maldiciones. En estos días yo escuchaba una que iba maldiciendo toda la calle, mencionó nombre, dijo exactamente lo que ella quería que esa muchacha proclamara. Que no lo voy a decir, verdad, porque ya sería repetir el decreto que dijo la bruja, pero ella echó maldiciones en contra de una persona, de sus hijos y sus generaciones. Cuando yo escucho eso, yo digo, wow, por aquí debe de haber una persona llamada así, porque ella iba todo el camino maldiciendo la calle completa que de por sí se veía en miseria. Y yo, ¿qué hice cuando escuché eso? Empecé precisamente a cancelar y anular, dando una palabra de estabilidad. Mientras ella decía que esa persona, esa mujer que ella mencionaba, iba a vivir bajo el hambre y la miseria, y que quién era Dios para ayudarla. Entonces yo decía una palabra profética sobre esa persona. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Bajo su sala la sostendrá y estará segura. El Señor la visita hasta su sexta generación. Y así. Entonces tenemos que saber las escrituras para poder decretar. Porque no es en mi nombre ni lo que yo diga, sino la palabra profética que está establecida. Eso es lo que va a venir contra el decreto. Entonces cuando yo estoy consciente de lo que mi padre ha dicho a través de las escrituras, entonces yo vengo proclamando y quito lo que hay allí. Por ejemplo, en el barrio donde vivo, en la salida hay muchos accidentes. Esa en la carretera media. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros siempre ungimos ese pedazo allí conforme a lo que Dios quiere que se establezca. Y establecemos ángeles en ese lugar. Y separan los accidentes. Y como que de vez en cuando vuelven y retoman esos accidentes, pues nosotros volvemos a limpiar el área y quitamos esos accidentes. En una ocasión, dentro del barrio, la delincuencia y todo eso, nosotros lo que hacemos es derribar. Cuando vemos muchos delincuentes, cuando vemos situaciones así difíciles, pues empezamos a decretar el favor de Dios sobre ese lugar. Los prados son de Cristo, pueblos suyos tomo, ovejas de tu prado. Y empezamos a proclamar el favor de Dios sobre ese territorio. ¿Qué pasa? Que había una esquina también donde pusieron un pequeño negocio en la calle. Ya nosotros habíamos visto que los prujos habían pasado por ahí porque ellos eran un cruce de calle. Y los prujos suelen poner cosas en los cruces de calle. Y cuando nosotros vimos eso, empezaron a morirse los empleados de esa esquina. Murió el primero. En menos de seis meses murieron tres. Y dice mi mamá, no, 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 con esto hay que acabar. El cuarto ya estaba enfermo. Cuando nos paramos allí, derribamos el decreto de muerte que había en esa esquina. El último se salvó, no se murió. Entonces, ya ellos se quitaron el negocio, tuvieron temor. Pero ya el decreto que estaba ahí de muerte fue quitado. Guau, así es. Es algo bien extraordinario nosotros identificar, tener el discernimiento de espíritu y sobre todo utilizar con destreza las herramientas que se nos entrega. Me gustaría que tú hables de tu experiencia. ¿Qué tiempo iniciaste o a qué edad iniciaste el ministerio de intercesión? Sí, tú sabes que el Señor nos va llevando, así como la santificación, Él nos va pues llevando al paso dentro de lo que es el ministerio. La intercesión es algo que el Señor le ha entregado a todos sus hijos, a todos los creyentes, para todo aquel que cree. Él dice que le da autoridad y nos da el dominio para aullar serpientes y escorpiones. Pues bien, sí, hace como, siempre uno clama, pero con las estrategias y ya el desarrollo que tengo hasta ahora, como tres años, sí llevo ya en otra dimensión, como uno puede decir, porque el entendimiento es que te dimensiona. Y en otra, entonces, después que hemos aprendido, mi pastora es muy buena, nos ha enseñado bastante la dinámica de la intercesión, tomamos la palabra bíblica y en base a eso hacemos mañanita y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue donde me fui entrenando con este ministerio de intercesión. Actualmente sí tengo ya un grupo propiamente de intercesoras que son muy duras, la intercesión muy buena, mujeres que el Señor las lleva a cementerio a desbaratar trabajos y las lleva a diferentes lugares a sacar cosas que están enterradas. Y hemos visto la gloria de Dios, de verdad que sí. Sí, ahora escucharte hablar de ya cómo tiene la responsabilidad de ser líder de un grupo de mujeres, es la parte donde me gustaría para que el que no escuche también pueda ser fértil en lo que Dios le ha entregado. O sea, eres producto, eres hija de una intercesora, pero también estás pariendo mujeres intercesoras. Amén. Háblanos de esa parte de la fertilidad de fecundar, tanto de lo que Dios nos ha entregado para procrearlos en otro. La enseñanza, eso es lo primordial. Porque sin entendimiento nadie puede avanzar. Entonces, lo primero es cuando se educa a la persona. Si vamos a entrar en un territorio, si vamos a iniciar un tiempo de proclama, lo primero que yo hago es dar un estudio bíblico en base a eso. Entonces, después que la persona tiene el conocimiento pleno de por qué vamos a entrar a ese territorio, ya el pleito está ganado porque el entendimiento. Así es. Tremendo, tremendo. Nosotros identificar y conocer es una base esencial. Saber lo que Dios quiere con el aquí, con el ahora. O sea, dónde vamos a dirigirnos. En qué momento debemos pararnos. Pero para eso tenemos que tener los sentidos espirituales activos. ¿Sabes? En una ocasión estaba orando. Y la presencia de Dios, podríamos decir que en ese tiempo el Señor estaba en silencio. Dios no había dicho nada. Pero llegó un tiempo después de haber orado. Quedé dormida. Y escucho la voz de Dios que me dice, levántate. Estás teniendo visita. O sea, habían llegado hechiceros, brujos, para rodear el territorio donde yo estaba. Pero veo cómo Dios utiliza nuestras bocas para la parte de los decretos, decretos contra decretos. Y hay momentos donde Dios permite aún más, ¿cómo explicaría esta parte? Tener mayor alcance de nuestra capacidad para entrenarnos, para experimentarnos en lo nuevo. No sé si no puedes hablar tocante de esa experiencia. ¿Qué momentos tú dices? Pero no he tenido experiencia con esto. Pero es un campo que Dios te abre para entrenarte en esa área. Sí, precisamente tú decías ahorita una palabra clave. ¿En qué momento parar? ¿Y en qué momento seguir? Esa es la clave. Lo primero es que orar es buscar la voluntad del Padre. Y cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, porque acuérdate que la Biblia dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, yo no voy a entrar a un territorio porque sí, ni porque yo quiero, ni porque yo, ¿verdad? Yo busco la dirección de Dios. Es lo primero. Padre, ¿qué es lo que tú quieres que se haga? Y ahí el Señor, pues, empieza a mostrar y te va dirigiendo según lo que Él quiere específicamente que tú digas cómo tú lo haces. Entonces, cuando yo tengo el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en determinado momento, entro en una aceptación. Entonces, cuando yo acepto lo que Dios me ha mostrado, lo ejecuto. Y es ahí donde entramos en el entendimiento de lo que Dios te quiere, pues, presentar en el momento. Entramos en un momento de observación. A veces nosotros decimos, es un proceso, pero en cada proceso hay un momento de observación. Recuérdate que la palabra dice que Él nos instruye. Y cuando Dios te entra en determinadas áreas para instruirte, es porque tú tienes la capacidad para hacerlo. Iniciábamos hablando precisamente de la unción, que es una capacidad delegada. Entonces, Dios te unge para que tú puedas operar en lo que Él te está entregando en ese momento. Así es. Porque para nosotros gobernar, necesitamos estar conscientes de que vamos a gobernar. Y hablar de gobierno, hablar del territorio, hablar de esa autoridad que se nos entrega y que se nos delega. Primero tenemos que recibir o hacer sensibles los sentidos espirituales. ¿Cómo podemos desarrollar, cómo podemos crear esa sensibilidad o despertar? Porque es dada por Dios, pero a veces está apagada o no la hemos identificado. Esos sentidos espirituales para ver, para escuchar, para hablar, para oler. En todo el contenido que has estado hablando, has estado hablando de los sentidos espirituales, aun sin mencionarlo de manera específica. Entonces, me gustaría que nos hable tocante de esa parte. Sí, esa es una parte muy importante porque nosotros debemos de trabajar precisamente con el discernimiento. Y los cinco sentidos. El sentido de la vista, el tacto, el gusto, los oídos. Hoy fue un día maravilloso durante el tiempo, el proceso de oración. Y te lo voy a dar así con esta enseñanza para que la gente, pues, yo siempre digo, todo es en base al conocimiento. Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso, los colosos y todas esas iglesias que él dirigía tuvieran el discernimiento, tuvieran el conocimiento, los ojos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Para Pablo era muy importante que la gente entrara en sabiduría, en entendimiento. Entonces, si no entramos en un conocimiento, un entendimiento de la palabra, no se ejercitan nuestro sentido. Él hablaba incluso de eso, de ejercitar nuestro sentido. Entonces, si Dios a mí me llama de madrugada y me dice, quiero que ores por una cosa, pero yo me volteo y sigo dormida, mi sentido no se va a ejercitar. Te voy a decir, ay, yo escuché una voz que me dijo, pero no hice nada. Entonces, ahí es donde empezamos a ejercitar, Padre, eme aquí. Te llaman, tú tienes que pararte, estar a la orden del Señor inmediatamente. Y es ahí donde el Señor te va a ir entregando más. El del talento que hizo, no se le dio más porque lo enterró. El que tenía dos lo multiplicó y el que tenía cinco incluso le dieron el del que tenía uno. Entonces, el Señor nos va a entregar habilidades mucho más cuando nosotros empezamos a ser diligente con lo que Él nos está dando. Hay una responsabilidad que el Señor te pone sobre tus hombros y está de nosotros si la ponemos a funcionar. Y eso es parte precisamente de entender el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Y cuando tú empiezas a entender tu propósito para lo que Dios te ha llamado, tú le dices, Señor, eme aquí. Porque los sentidos se van a ejercitar. Tú vas a entender cuándo es el enemigo, cuándo es Dios. Pero primero tú tienes que conocer lo verdadero. Si tú no conoces lo verdadero, yo te doy una moneda de dos mil pesos. Si tú la conoces al instante de lejos, tú vas a saber la moneda de dos mil pesos. Tú la tocas y ya tú sabes que es una moneda verdadera. Pero cuando te enseñan la falsa, tú la vas a reconocer. Pero ¿quién hiciste primero la verdadera? Eso mismo pasa con los sentidos espirituales. Un olor a tabaco. Ya tú sabes que eso no es de Dios. Ve, si te llega un sabor a sangre mientras tú estás clamando, Padre, ¿qué es esto? Él te va a dirigir si vas a orar por una persona, si vas a reprender algo. Él te va a dirigir. Tienes que irle preguntando a Él. No podemos quedarnos así en el aire. Ay, me dio tal cosa y no hice nada. Todo Él te lo va a dar a sentir y te va a dar la palabra exacta para que haya un rompimiento en el mundo espiritual. Siento un escalofrío. Siento un miedo. Pasé por una calle. Algo está pasando ahí. Es para que tú ejecutes la autoridad que tú tienes. Pueda cancelar lo que está ocurriendo en ese territorio. Pasas por un lado y te da un olor a orina. Ya tú sabes que ahí hay algo extraño. Por ejemplo, en la madrugada, a veces cuando nosotros hemos salido a unir el barrio, que yo pude percibir que los contenes dividen territorios de demonio. Los contenes, los badenes. Cuando tú cruzas de un badén a otro, puede haber una sensación distinta, ya sea caliente o sea fría. Y eso es increíble. Óyeme, un territorio dividido por un badén. De este lado tú sientes algo tenebroso y del otro lado tú sientes algo liviano. O de un lado tú sientes algo caliente y cuando pasas al otro lado tú sientes algo frío. O pasas por otro lado y te da un olor a flores y cuando cruzas otro badén, pues te da, o un policía agotado, te da un olor a otra, a tabaco y no sé qué cosa extraña. Y eso en una misma calle. Pueden haber varios gobernantes, varios gobernadores en la calle, en una sola región. Y es así como nosotros pues nos vamos desarrollando y ejercitando los sentidos espirituales que el Señor nos ha entregado. Amén. Guau, excelente pregunta. Yo espero que también esto haya servido de mucha bendición para la gente que nos está escuchando. Porque aquí estamos disfrutando de este contenido. Primero, de la reserva. Antes de que el tiempo se nos agote, yo quiero saber de la reserva. Sabes que la Biblia habla de las vírgenes, de la prudente, de la insensata. Y llega un momento donde nosotros estamos en el tiempo de intercesión. Y hay momentos donde operamos en el mundo espiritual con reservas. Pero también tenemos que ser llenados, renovarnos, cambiar armaduras. Lo hablamos en el contenido anterior, pero ahora en esta parte me gustaría tocar la parte de la reserva de manera específica. Sí. Muy buena pregunta. Porque hay momentos donde uno ministra tanto liberación. Donde tú te sientes un poco agotado. Y tú dices, wow, hoy ministré, pero no ministré a los niveles anteriores. Entonces ya tú sabes que tienes que meterte con Dios. Ese es el momento donde, aunque nosotros estamos buscando del Padre, pero es el momento del ayuno. Es el momento de la intimidad fuerte. No de 24 horas, no de dos o tres días guardado con el Señor. Entonces es ahí cuando tú sales nuevamente renovado con nuevas fuerzas. Porque no es que se te quita tu poder ni tu autoridad, sino que tú has estado demasiado dentro de las administraciones. Realmente eso pasa. Esa reserva siempre se va a buscar en ayuno, oración, lectura de la palabra. Siempre se va a tratar de la intimidad. Amén. Antes de nosotros cerrar este tiempo, me gustaría que tú le des un consejo a la audiencia que nos escucha. Amén. Sí. Lo más importante, pues, es buscar la dirección de nuestro Padre Celestial. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Nosotros somos una extensión del cielo aquí en la tierra. Y cuando nosotros entendemos que nos debemos al Padre, que nuestro gobierno es Jesús, pues, nosotros no actuamos por actuar, sino que actuamos bajo la voluntad de Él. Que nosotros somos intercesores aquí porque Él legitima su intervención en la tierra a través de nosotros. Eso es lo que te puedo decir. Siempre busca la oración para saber exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Y tú verás que vas a ver la victoria en todo lo que emprendas. Amén, amén. Qué privilegio estar sentada aquí con usted, escuchando este tiempo de enseñanza, esa esencia, podría decirse, esa nate, esa leche del Espíritu para alimentar. Gloria al Señor a todo aquel que no escucha alimentar las naciones. Y realmente es un privilegio, es un gozo. Por eso, usted no sabe, la atmósfera que se ha activado, que yo sé que será de mucha bendición para todo aquel que no escuche. Antes de nosotros cerrar, tenemos la costumbre de hacer una oración a favor de todas las personas que no escuchan. Y obviamente cerrando este tiempo. Amén. Amén. Sí, pues quiero orar por activación, por aquellas personas que aún no se han decidido, pues levantarse en pies de guerra por su territorio, por su hogar, por sus hijos, por lo que Dios te ha demandado. Tienes que iniciar con uno para que el Señor te siga entregando. Y en esta tarde, pues quiero activar el discernimiento, los tones y los ministerios sobre tu vida. Amante Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, bendecimos tu nombre, Padre. Gracias porque en este momento tú estás operando en favor y misericordia. Porque tu gracia se ha derramado sobre la teleaudiencia en este momento. Proclamamos, Señor Jesús, que tú te derrames como río en el interior de cada uno de nosotros. Que haya activación en este momento de nuestra pista. Que haya activación en esta hora del discernimiento. Los cinco sentidos empiezan a operar sobre aquellos que aún no han sido activados. Se va el temor, se va el miedo. Que puedan tomar dominio propio en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Que aquellos que nunca han visto, sus ojos se han abierto. Que aquellos que no sueñan, aquellos que se le olvidan los sueños, puedan, Señor, ser activados. Porque es a través de esa revelación ellos van a saber. Es una pieza que tú estás entregando para gloria y honra de tu nombre. Activamos en este momento, Padre mío, todo lo que tú tienes, tus provisiones, todo lo que necesitan en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a la amada por habernos acompañado a estar aquí con nosotros y siendo parte de esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión. Te invitamos a que nos sigas en todas las plataformas digitales. Estamos como Excelencia Cristiana TV. Así que si quieres ser parte de nosotros, solamente tienes que suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Y si este contenido fue de bendición y te gustó, dale me gusta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Y Auri Tejeda. Bendiciones. Esto será hasta una próxima. Gracias.